bienvenidos amigos a un nuevo vídeo donde vamos a presentar la nueva actualización del juego con tractors para oculus quest pero haciendo uso del mac starter de protube vr voy a jugar con un amigo suscriptor del canal de españa y voy a jugar al con tractors puedo usar el mac starter de protuber y vamos a ver qué tal estas partidas de contractos que está buenísimo promete estar muy bueno porque tiene una increíble actualización que llegó el día 11 y de verdad promete muchísimo y sobre todo el punto más importante que es que le han cambiado los gráficos estoy acá con el amigo manuel que es suscriptor del canal y él está en españa entonces bueno como pueden ver estoy jugando con el mac starter de protuber vr y bueno la sensación se siente bastante largo pero también tengo que comentar la actualización bastante importante que ha recibido hace unos días con tractors porque ahora el mundo como la versión de pc de arte ok acabo de matar a manuelito y bueno con la silla del cyber shoes es decir la cybershire se siente se juega excelente excelente porque se puede girar bastante rápido a donde quieran el chapi ajá allá va otro este debe ser manuel como pueden ver ya recargo rápido y monto en el mac starter ok todavía me queda un cartucho ok necesito buscar cartucho ay dios mío ok para los que no lo saben en este juego es importante cuando tenemos el arma bajarla para poder esprintear y bueno cuando ya levantamos si se vuelve más lento porque bueno vamos a disparar pero con el mac starter como pueden ver es bastante cómodo de hecho lo monto rápido y acá desprendo para poder coger el arma monto acá y con el dedo medio agarro el arma aquí entonces el peso extra que le da bueno la inmersión que les puedo decir es bastante realista y este mac starter de protube vr es como que el accesorio más recomendado para jugar a este tipo de juegos como contractors luego traeré un vídeo con el con las zapatillas con el propio cyber shoes para ver qué tal porque bueno tengo que adaptarme ya que esto es un juego competitivo y cuesta cuesta poder por lo menos girar rápido haciendo el movimiento de los pies pero me gusta porque el juego es bastante fluido bastante rápido y ahora como si luce como la versión de pc antes se veía muy feo a mí no bueno eso era la parte en la en la ronda anterior que necesitaba cartuchos y bueno las armas se ven excelente todos los los mapas ahora si han arreglado las texturas y como les digo aquí miren puedo girar hay dios mío a recargar rápido ok hay gente arriba recarga y bueno una vez te acostumbras ya esto no lo sueltas de verdad vamos a ver si encuentro a manuelito mire manuelito mató a mi a mi bug mi compañero manuel bueno excelente suscriptor de españa y de los grupos de telegram ok yo no me sé muy bien el mapa acá escuchar pasos me viene subiendo me viene subiendo me viene subiendo ajá estaba aquí estaba aquí a mi se le escucha yo lo voy a buscar y bueno como pueden ver tenemos todo el armamento dos cartuchos de pistola tenemos el cuchillo tres cartuchos de arma larga los tres tipos de granada y la pistola la pistola también la puedo coger así no me da tiempo de cargar no 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 ok no me esperaba eso el bug llegó a tiempo porque les iba a mostrar lo de la pistola pero fíjense que sí hasta para jugar con pistola sirve el max starter de protuber vr vamos a entrar por aquí es que cuando alzamos deja de esprintear ay 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 claro es que tenía pistola ay yo me había quedado sin poder cargar estaba aquí bueno aquí ahora sí seriedad arma larga ahí está ahí está ahí está creo que lo vi por aquí vamos vamos Manuel sal jajaja verdad el juego está muy excelente y como les digo ya una vez te acostumbras al max starter es imposible sol soltarlo para este tipo de juegos uuuh uuuh te quería dar y bueno en cuanto a la actualización del juego de verdad graficamente como les digo y ahora me agarraste por sorpresa me agarraste por sorpresa te oí te oí si vale muchísimo la pena la nueva actualización de verdad el juego se veía muy feo yo decía que se veía como playstation 1 pero en realidad actual ahora no han mejorado muchísimas cosas pero los gráficos los renovaron totalmente y ahora sí luce como la versión de pc y bueno el modo de juego nuevo que tiene los nuevos mapas ahora sí me gusta mucho y es un juego que voy a estar jugando muchísimo tiempo aparte del population 1 así que ya por lo menos tengo uno para darle descanso al population que bueno al fin te mato con pistola jajaja 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 vale aprovecho de mandar un saludo ok necesito recargar me queda un cartucho a los chicos de que del grupo jugamos vr en telegram jajaja 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 y no puede ser jajaja tse t y reír tse t y reír t jajaja 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 ¿Me escucho por acá? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡La venganza es dulce! Ah, ya. A ver. Ya va. Quiero ver tu personaje. Es que ahora hasta los personajes se ven demasiado detallados. Antes no se veían así. ¿Sí? ¿No? No, lo mejor. Yo a mí me veo transparente ahora mismo. Pero el mío, ¿cómo lo ves? Sí, ¿verdad? Se nota caído a gimnasio. Desde las botas, sí. Tú también. Bueno, vamos que nos van a matar. Bueno, el amigo Manuel también está jugando con un palo, como nosotros le decimos. Y bueno, estamos ahí practicando fuertemente. Para acostumbrarnos. Porque como les digo, para este tipo de juego es... Bueno, se vuelve esencial. No es esencial, pero una vez que ya te acostumbras, soltarlo es difícil. Ok, voy a tomar un corto choco. ¡Uff! ¡Por poco! Bueno, vamos a hacer con un corto. Vamos a hacer con un corto, acá está el corto. ¡ Aye, mamy! Vamos a hacer con un corto.